de comunicación. Ante todo, quiero dirigir un saludo de alegría. Cuando recibí esta noticia el domingo pasado por parte del señor nuncio apostólico, don Frank, pues me sentí un poco desconcertado, con temor, pero al mismo tiempo con una grande alegría. Nunca me imaginé para confiar esta misión tan bonita en esa diócesis tan hermosa, en esa diócesis de la que solamente había escuchado cosas buenas. Sé que las situaciones que han sido difíciles por la muerte de Monseñor María de la Torre Martín, o como le decíamos en el Episcopado don Chema, con mucho cariño. Ahora yo me dispongo de estar con ustedes. Quiero dirigir un saludo muy afectuoso a todos los sacerdotes de la diócesis de Aguascalientes, a la religiosa, religiosos, a todos los fieles laicos. Sé que es una diócesis pujante, una diócesis que ha sido también la invitación que el Papa Francisco nos ha hecho a subirnos al mismo tren de la sinodalidad, sinodalidad como participación, como comunión, como misión. Hoy nuestro mundo, nuestra iglesia necesita de esa palabra del evangelio, necesita de esa luz, necesita de esa palabra de amor. Qué bien que estamos ahorita en este tiempo de Navidad. Para mí la verdad ha sido un regalo, un don bonito. Voy a prestar este servicio entre ustedes. Deseo que muy pronto pasen los días, que pueda yo también cerrar aquí, en Morelia, mis compromisos y disponerme para ir feliz a estar en medio de ustedes. A todas las personas más vulnerables, a los pobres, a los enfermos, a los ancianitos, les dirijo un saludo muy cariñoso. Sé que nuestra Madre Santísima de la Asunción los protege, los cuida, los lleva dentro de sí y ustedes no son indiferentes ante el amor de Dios. También quisiera dirigir un saludo muy afectuoso a todos los jóvenes. Sé que hoy es muy difícil abrir el corazón a Dios y muy difícil encontrarlo en medio de las situaciones tan difíciles que hemos vivido, que han vivido los jóvenes, los adolescentes, los niños en esta situación de pandemia. Pero mucho ánimo.